Márchate sin palabras, y márchate sin deseos Hoy que un día te voy a morir, porque están mis perdidos Es que en tu luz, toda la soledad de mi cuarto me daré Con el hierro de mi vida, con el hierro de mi vida Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy ¡Vamos! 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 ¡Vamos!